Bueno, ya estamos en América Latina y una ola de violencia sacude a la ciudad Juárez, dejando 11 muertos y comercios incendiados. Están llegando, de hecho, a la ciudad de Juárez 600 soldados para reforzar la seguridad. Vamos a ver. En Ciudad Juárez, en un primer evento, dos presos murieron y una veintena resultaron heridos en un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de una de las principales ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos. Según medios locales, ambas pandillas están ligadas al cártel de Sinaloa, del otrora varón de las drogas Joaquín Chapo Guzmán, quien purga una condena a cadena perpetua en territorio estadounidense. Más tarde, dos mujeres fueron asesinadas y otra persona resultó herida durante un ataque contra una tienda de artículos comestibles. Este y dos locales más fueron incendiados. Por la noche, pistoleros asesinaron a cuatro personas en plena calle, entre ellas un locutor de la radiodifusora local Megaradio, quien realizaba una transmisión en vivo. Las autoridades dieron cuenta de otros tres homicidios sin detallar las circunstancias. Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. Los ataques en Ciudad Juárez ocurrieron dos días después de una escalada violenta en los estados de Jalisco y Guanajuato. Según el gobierno, la violencia se desató luego de que militares irrumpieran en una reunión entre presuntos capos del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. La oposición atribuye al presidente, Andrés Manuel López Obrador, una actitud pasiva frente a los narcos. Por este grupo delictivo. Bueno, yo también le atribuyo al señor Andrés Manuel López Obrador una actitud pasivísima. Pero tú has visto en un país, mira lo que es estar acostumbrado ya todos los días, porque cuando pasa algo en los Estados Unidos es todo el mundo. Dios mío, Estados Unidos a un disparo a Estados Unidos. Esto en México es diario, diario llegan y se bajan de un carro una pila de gente y ametrallan a lo mismo una boda que unos 15, que un baby shower, que no sé qué y matan a todo el mundo. Y esta gente, los carteles tienen miles y miles y miles de efectivos. Personas que además cruzan la frontera con una facilidad asombrosa hacia todas partes. Es para que tú veas si es necesario o no que haya seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Esto es lo que tú tienes al lado. Y ahí están. Esto porque lo dice la AFP. Olvídate de que Telemundo, ni Univisión, ni nadie hagan reportajes críticos con esta violencia, porque eso es solo de ellos. Eso es. Imagínate tú. Entonces, bueno, hay que tener las fronteras abiertas, las nalgas abiertas, todo abierto y que venga. No, estamos claros que en todos los países hay excelentes personas y hay también criminales. El papel de la frontera es discernir y dejar pasar al que valga la pena y al que no, no. Y un llamado interesante siempre de atención es que en México las armas están prohibidas. México yo creo que es. Entonces, ahí abajo, a un paso de los Estados Unidos, a pie, es el ejemplo más claro de la importancia de la segunda enmienda. En México, un civil no puede. Un hombre honesto, decente, un dueño de un negocio no puede ir a una tienda y decir yo quiero comprar un arma para mi seguridad personal. Por si hubiera un criminal, un ladrón, poder hacer lo que hizo el otro día el señor de ochenta y pico de años de Estados Unidos. Defender su vida, la de sus empleados y su propiedad ante el crimen. No se puede hacer. Resultado, tienes un pueblo sometido, gobiernos estatales sometidos. Toda la política de México pasa por el narcotráfico. Si no es por ahí, no cuela. Periodista que se le atraviesa, periodista que se va. Personas, todo el mundo sometido al crimen. Gracias a Dios, México es un país capitalista. Y tú dirás, Eliezer, pero cómo es posible? Si gracias a Dios, México es un país capitalista. Por qué? Porque gracias a que México es un país capitalista, los productores funcionan de manera bastante independiente. Y México es récord en todo. Récord en crimen, récord en esto, pero es también récord. El que más productos agrícola tiene, el que más carne produce, el que más grano, el que más aguacate, el que más todo al punto. Que miles de personas de California están cruzando la frontera. Para comprar. Productos en México a precios muchísimo más barato, donde el dólar tiene mucho más poder por la inflación y los altos precios en los Estados Unidos, que es lo que yo hablaba el otro día. Que Cuba democrático capitalista sin los problemas de criminalidad de México, que no lo hemos tenido ni antes, ni durante, ni después. No hay por qué tenerlo ni dejar que suceda. Pero con la capacidad productiva, fácilmente los americanos nos llorarían muchísimas cosas en Cuba. Pero como en Cuba no se produce nada más que marabú. Ahí tenemos el problema. Gracias a Dios, México es el capitalista que además de todos estos problemas, no tiene el problema del desabastecimiento, no tiene el problema de la falta de leche, carne, huevo, pecado, porque hay de todo en todas las esquinas de México. Gracias al capitalismo. ¿Tú te imaginas doble problema? ¿Tú te imaginas este nivel de criminalidad? Sin huevo, carne, leche, arroz, frijoles, maíz, tortillas. Bueno, no quedaron mexicanos. Para que usted vea. Ahí se mantiene el capitalismo productivo, abasteciendo a la sociedad. Porque es así. Hay problemas y hay también potencialidades. Y México es una potencia productiva del mundo gracias al capitalismo. Bueno. En Perú. Ah, bueno, pero en México, antes de irme de México. Acuérdate que López Obrador dio clases a Biden. Vaya, López Obrador dio un discurso en en la Casa Blanca que pareciera que México es Suiza. Nosotros no hubiéramos podido tener este nivel de eficacia en la gestión en México si no hubiéramos tenido el valor de transformar las estructuras, el gobierno, todo lo que hemos logrado y lo que hemos creado en México. Nosotros vamos, vamos. Pero si es que México, desde que está López Obrador, López Obrador rompe récord en todas las cosas malas que pueden pasar en un país. Récord de crimen, récord de impunidad, récord de control del narco, la política, récord de todo. Lo malo. No sé cuáles son los logros de López Obrador, que además lleva 60 años de campaña política para arreglar México. Él es la solución, él es el enviado, él es el que no se corrompe, él es el tipo, él es el caballo, él es que ya no sé cuántos años lleva allí. Y el crimen en México hoy reina más que nunca. Asimismo, como dice Humberto Otero, con Bukele la cosa es diferente, con Bukele esto no pasa. El mandatario Pedro Castillo, vamos un momentico a Perú, porque esto está interesantísimo, señores, para la cultura general de todos nuestros seguidores. El mandatario Pedro Castillo Terrones ordenó al Ministerio del Interior aplicar un plan para expulsar a todos los extranjeros con cualquier tipo de delito que haya realizado. Mira, Donald Trump, comunista de izquierda, a ver dónde está la izquierda, dónde están los comunistas, dónde están los pueblos hermanos de América Latina, dónde están las manos de todos unidos. A ver, a ver dónde está. ¿Por qué cuando un dirigente socialista, comunista, mierdista, valga la redundancia, dice esto, hace esto, ordena esto, no salta la izquierda internacional, ni la izquierda, ni el comunismo norteamericano, ni Carlos Lazo, ni nadie, que ahorita vamos a hablar de eso. No. Ahora, si Donald Trump dice todo el que haya cometido, cualquier, que tenga una orden de aprehensión por lo que sea, en Estados Unidos, va deportado, racista, fascista, antihumano, claro, como tú eres rubio, hojiverde, pelirrubio, como tú naciste en cuna de oro, como Iván Catrón, se lava el toto con cosas dolorosas. Ah, bueno, entonces, por eso es que tú, mira, aquí lo tienes, el paquete completo. indio nativo, eh, eh, toro sentado, eh, maestro, comunista, hasta la médula, y ladrón, por supuesto, hasta la médula, valga la redundancia. Pues, comunista y ladrón, estoy redundando. eh, vaya, todo el paquete completo de la izquierda. y se para Pedro Castillo en Perú, que es uno de los países que más venezolanos ha recibido sobre todo. Aquí, si botas un papel en un parque donde no va, eh, deportado. Ministro del interior, ni un venezolano más, ni un cubano, ni un nada, el que mete del pie aquí se lo cortamos. Ah, no, 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 pero bueno, yo no veo ningún movimiento, no veo ningún, eh, las vidas de los inmigrantes mares, eh, no, 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 no. Si esa frase idénticamente la dice aquí alguien en Estados Unidos, la dice de Santi, muchacho, la gente Disney empieza a cortarse las reinas, rica, 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 buena cosa, pero así, así va la hipocresía mundial. Pedro Castillo, con la más baja popularidad, el Biden de Perú, con 40 casos de corrupción, tráfico de influencia, contratos mal asignados, la madre de los tomates, pero bueno, dice que va a poner mano dura, dice, he ordenado que se inicie a través del Ministerio Interior el programa Retorno a tu país, vaya, para que se expulse, no, aquí no estamos hablando de que se conduzca, que se unido, que se separado, que la familia, no, 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 No entienden de eso. Se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos del Perú. Me da igual. Chiquito, grande. Ahí salieron los demócratas enseguida decir, ay, Pedro Castillo, pero es que hay una, los inmigrantes son más propensos a cometer delitos porque imagínate, a ellos no poder ir a no sé qué. por eso es que van por acá y se robaron esto por allá y entonces me la suda me la suda ahí está ya tú sabes usted saque sus propias conclusiones Venezuela vámonos para Venezuela muchachos vamos a Venezuela porque en Venezuela y esto es una noticia muy importante para todo lo que nos ven desde dentro de Cuba en Venezuela señores hay una situación que es clase gemela con la de Cuba gemela 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 la situación bueno la diferencia es que Venezuela está en la calle en masa de nuevo si usted me está viendo desde Cuba ponga el televisor si usted no le están poniendo las manifestaciones en Venezuela a usted lo están engañando usted lo está manipulando convenientemente no quieren que usted se entere de que la hermana república de Venezuela se hartó de nuevo y están en las calles los maestros los empleados públicos bing 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 manifestaciones todos los días cacerolazo en petare en rechazo a la violencia en Venezuela mira mira el cacerolazo o la soya las mismas cosas pero allá se hacen el cacerolazo representantes del sector universitario del país rechazaron que se pague de manera fraccionada el bono vacacional bueno imagínate tú que en Cuba no hay ni bono vacacional ni aguinaldo ni doble salario en no sé qué temporada oye tú en Venezuela está la gente en la calle reclamando derechos que existían antes en Cuba con la constitución de 1940 y todo eso pero Fidel quitó todo eso entonces yo no sé antes en Cuba habían aguinaldo habían jabas de fin de año habían bonos vacacionales llegó la revolución lo quitó todo yo no sé de dónde es que sacan ellos que ahora hay más derechos que antes mira en Venezuela están esos derechos que estaban antes en Cuba y mira como la gente lo reclama el pago del bono vacacional 100% gracias de qué gracias por qué si es deber de la constitución el tener un estado que le transfiera a todos los profesores todo el personal obrero administrativo el bono vacacional fue una violación de la contratación colectiva pretender pagar el bono vacacional fraccionado es una violación de la constitución y hoy llegan y dicen gracias presidente obrero gracias de qué si todavía está el instructivo NAPRE que le reduce los sueldos a los profesores universitarios gracias de qué si todavía tenemos una beca de seis bolívares gracias de qué si no tenemos un comedor funcional gracias de qué si todavía no tenemos gasoil para habilitar las unidades de transporte de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades hoy vemos que hay una declaración y que hay que dicen que supuestamente se va a pagar el pago de marcas en el 100% pero el lunes todavía no lo han transferido todavía no lo han pagado y no se sabe cómo se va a realizar el pago sospechando que lo van a hacer para que ustedes entiendan que hay grandes similitudes en la dictadura de Venezuela y la de Cuba porque la dictadura de Venezuela es hija de la dictadura de Cuba pero hay grandes diferencias también grandes diferencias también por ejemplo el otro día dimos aquí la noticia de que en la Universidad de Guantánamo y casi seguro en muchas otras no había dinero ni para pagar el mísero estipendio que se le paga a estudiantes que muchos de ellos viven lejísimos y que la única manera de poder comerse un guarapito una pisita una cosa un día es ese estipendio ridículo que se paga en las universidades en Cuba como ayuda a los estudiantes bueno ¿Usted vio a algún jefe de la FEU de Guantánamo? ¿Usted vio a alguien? ¿Usted vio a algún Eliezer Ávila por allí en la universidad decirle algo a los dirigentes aunque sea con respeto o con lo que sea nada mira como hablan los estudiantes universitarios venezolanos lo cual indica que todavía en Venezuela la llama no se ha apagado todavía en Venezuela no se ha exterminado completamente los vestigios de la libertad de expresión o de la democracia claro en Venezuela llevan veintipico de años pisoteando los derechos humanos en Cuba son sesenta y pico a lo mejor si pasan los cuarenta y pico que le pasan a Venezuela ya esto no se puede ver mira cuántos medios mira cuántas personas entrevistando un líder universitario que le está tirando a Maduro directamente no sin riesgo para su vida fácilmente va el Sevin lo cogen lo apresan lo torturan le rompen las costillas le hacen pero ahí están en la calle de nuevo los universitarios y fíjate tú lo que está detonando la reclamación en este minuto los aguinaldos los dobles sueldos los sueldos vacacionales o sea cosas que en Cuba no existe ninguna de esos derechos y las que existen que es el salario normal no cuenta ni sirve para nada y te lo pagan cuando le da la gana a los comunistas quiere decir que en Cuba habría mil veces más razones mil veces más motivos para protestar y para defender y para defender tus derechos incluso que en Venezuela y mira los venezolanos ahí y para la gana no no y para